¡Bienvenido a un nuevo episodio de El Latte! Hoy tenemos un especial de grandes personajes de la farándula y para partir el más grande opinólogo de todos con ustedes, Juan Pablo Queraltón! Hola Juan Pablo. ¿Cómo estás Fabricio? Muy bien, bienvenido. ¿Tú tienes un problema en la espalda? Eh, lordosis. Lucila, ¿viste suena? Tengo una información. Me acaba de llegar una información. La señorita Valentina Roth está de novia con el señor Mauro Olivi. Ah, bueno, bueno, hablemos de ti. Quiero saber cómo te ha ido a ti en este mundo de la que es la farándula. Yo estoy muy bien, la que no está nada bien. Es Valentina Roth que acaba de terminar con el señor Mauro Olivi. Bueno, bueno, pero hablemos de ti. ¿Cuál es lo que...? Yo me siento mejor aún todavía. La que se siente mucho mejor que yo es la señorita Valentina Roth, quien en este minuto le acaban de pedir matrimonio. ¡Me la agarra el Rambo! Juan Pablo, para, para un segundo. Seguimos honestos, eso no es un celular. No sé cómo te diga esa información. Eso es una calculadora, claramente. Esto no es una calculadora, esto es un celular de última generación. Así es, me acaba de llegar la información que este es un celular de última generación al que le llega información de que es un celular de última generación y que me acaba de llegar la información de que el señor Fabricio Copano fue visto en la localidad de Viña del Mar, en la discoteca del Fosiendo. ¡Vamos, vamos al ranking musical! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! Si mi bebé dispararé, podría ser que al final rompiste el cristal de clín. Podría pasar que lo haga San Blas, yo tengo un papá que está de cantar y bailar. ¡Es San Tony! ¡Es la colina de Pony! Podría ser que al final me quede sola con clín y ocupe su piel de papel confort. Le coma las tripas y el corazón, quizás así Terry me quiera besar. Y tú yo que Terry es terrible, weón. Si veo a Susana la voy a volver a empujar. ¡Susana! Hoy estamos con pena. Perdimos la casa. No tenían más plata para pagar el dividendo. Y ahora vienen a embargarla. Había pedido un crédito para comprar un auto. Pero me despidieron. Y también nos lo quitaron. ¡Los hijos ya están grandes! Uno estudia con Kate, universitario. Y el otro es medio maldita. ¡Hola vieja! No importa la casa. Lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal también ahora de ellos. Ya está bueno de platos, vieja.